Ojalá que le guste el frijol colado. ¿Eso no le gusta? ¿Eso piensa que se lo llevo porque me muero por él? Ay, Grace, no te hagas líos. Tú se lo estás llevando porque él ha sido muy amable contigo. Nada más. ¡Gracias! Karen. Hola. Oye, qué caro que son los taxis aquí en Lima. Me cobraron quiza soles para venir hasta acá. Oso. Oye, qué chévere tu nuevo barrio, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Y qué tienes ahí? Ah, es frijol colado. Mi potre favorito. ¿Cómo sabía que iba a venir? No sé. Sexto sentido, no sé. Oye, sí, ¿ah? De hecho que estamos conectados. ¿Te extrañé tanto? Yo también, yo también te extrañé. Nunca más nos vamos a separar, ¿ya? No, nunca más, nunca más. Te amo. Yo también, mi amor, yo también. ¿Estás hablando en serio? ¿No se me dio cuenta? ¿No? Antes o después... Grace. Grace. ¿Graise? Grace. ¡Graise! Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Ibas a decir que me amabas? Ay, verdad. Te amo. No, 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 no te escuché. Te amo. No, no te escucho. Tienes que decirlo así fuerte, gritándolo, así como yo, mira. No, 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 por favor. ¡Te amo! Ahora dilo tú. Dilo. Dilo. ¡Dilo! ¡Te amo! Hola, Nicolás. No te había visto. ¿Cómo estás? Hola, Grace. ¿Qué tal? ¿Él es tu nuevo vecino? Ajá. A ver. Mucho gusto. Kevin Arturo Manrique. Enamorado de Grace. Estoy seguro que este viene a hacerme el pare por lo que pasó. Mira, compadre, yo en ningún momento tuve intenciones de atropellar a tu enamorada. Ella se cruzó de... ¿Qué? ¿Atropellaste a mi Grace? Solo fue un accidente. ¿Qué accidente, Grace? ¿Pero con qué te atropelló? ¿Con su bicicleta? No, con su carro. Ay, ay, yo pensé... ¿Con su carro? Ahorita se me viene encima el cachetón este. Ay, es una vaina que la atienda más cerca esté a 20 kilómetros. ¡Peter! ¡Peter, este tipo me quiere pegar! ¡Él, él! A ver, pues, ¿ahora qué vas a hacer si somos dos? ¿Ah? Uno, dos. ¿Ah? Ay, Nicolás, Kevin no te quiere pegar. Pero, Grace, ¿está bien? No te hizo nada. No te reto ningún hueso. Estoy bien, no te preocupes. ¿Sabes qué? Vamos a la casa y ahí hablamos. Vamos, tranquilo. Es una cosa de chichero. Chao. Hay que tener mucho cuidado con esa gente, Peter, porque esa gente es recontrabelicosa. Sí, recontrabelicosa. Sí, cuidado, ¿ah? Cobarde.